Desde la Asociación de Hoteles La Romana Valle Ibe nos sentimos sumamente satisfechos con el trabajo que ha realizado Dijeset durante este operativo de Semana Santa. Todo el destino se desarrolló de una forma muy organizada y realmente tenemos que agradecer el excelente trabajo que hizo Dijeset durante estos días aquí en la Roma. Gracias por ver el video.